En este momento se ha convertido como un elemento no solamente decorativo, sino de la misma conexión con la persona. Hay parejas que ocupan las plantas para cuidarla entre los dos, entonces se convierte en un acompañante más, un habitante más del espacio y lo que hace también es los beneficios que atrae. Entonces, por ejemplo, hay unas que cuando uno tiene plantas o tiene espacios verdes en los hogares, lo que hacen es que reducen el nivel de estrés, aumentan el nivel de energías, hay plantas que son purificadoras del aire, hay otras que atraen la buena suerte, entonces no solamente digamos como el nivel decorativo, sino lo que hay detrás de esa planta. Para saber cuál es de interior y cuál es de exterior, hay dos cosas muy importantes. Primero, los colores y segundo, la flor. Cuando usted quiere una planta que tenga floración, que tenga pues digamos un follaje llamativo, esas son plantas que normalmente tienen que tener muy buena iluminación, por no decir luz directa, ¿cierto? Y ya las que son de follaje, las que son más verdes, son plantas que se pueden tener digamos sin problemas en un espacio interno, siempre con buena iluminación. Son pocas las plantas las que se pueden tener digamos en un espacio muy oscuro, como por ejemplo un ficus, como por ejemplo una dracena, que son los troncos de la felicidad, por ejemplo la lengua de suegra, son plantas que pueden aguantar mucho interior, ¿cierto? Entonces no solamente nos centremos en decir, no, cada ocho días, cada diez días la voy a regar, no. Siempre estemos pendientes entre riego y riego para cuando se le seque la tierra, ahí es donde se tiene que dar nuevamente el riego, ¿cierto? También es importante una fertilización, ojalá sea orgánica, como el humus, como el compost, que podamos también aprovechar los desechos que tenemos en casa para poder abonar cada quince días la planta, ¿cierto? Y por último, la parte de insecticidas y fungicidas, no solamente como ataque, sino como prevención. La mejor forma de cuidar una planta es con la prevención. Pero en el caso que yo no quiera ponerle, digamos, el huequito, el drenaje para evitar los riegos, lo que podemos hacer es poner en la parte de abajo una capa, digamos, de carbón vegetal, que es un catalizador de nitrógeno y oxígeno y también ayuda el chip de coco, las rocas, porque nos ayuda, digamos, como que se termine de secar esa parte de abajo y no se vaya a generar, digamos, como un exceso de humedad o un pantanero en la parte interna, porque es donde están las raíces, que prácticamente son como las venas de las plantas. En este momento se están utilizando mucho lo que son las macetas altas para darle, digamos, altura, para darle, digamos, complemento y para llamar la atención de la planta. Y se están utilizando plantas de hojas grandes, que tengan, digamos, unos visos, ya sean de colores, sean blancos o sea una planta de un color muy llamativo de interior para darle espacio a los interiores, ¿cierto? También tenemos las de barro, que el barro siempre va a ser, digamos, como el as bajo en la manga para las plantas, porque es un material poroso que le va a ayudar muchísimo también a la planta como tal. A las personas les da mucho miedo las plásticas, que porque no les da oxígeno, pero realmente otro tema muy importante, vos puedes tener la maceta más costosa, pues si tenés una tierra mala no te va a dar por ninguna parte, ¿cierto? Ah, y también al contrario, puedes tener la maceta más económica, pero si le tenés una tierra buena te va a pegar súper bonito. Entonces todo es un complemento. BOLA 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 ¡Gracias!